bueno mi gente torero la calle vea con un poco de amigas que me fascina estar con estas amigas porque todos lo ven no hablan mal de nadie son mis verdaderas amigas hombre estoy aquí en un sitio de cali colombia hombre le apretan pereza a uno un poco de babosos que dicen que son los que salvarán al mundo que quieren ayudar al mundo que estuvieron en caballito no en listas cerradas especialmente no que lo botaron como lo montaron ahí para decir babosadas en toda parte no ir a hablar mal de mujeres mujeres berracas que camellan por el pueblo hombre oiga abrejo montragón y toly marulla porque se le dicen acá en el valle no toly marulla no hablando y hablando necesitamos proyectos mire cómo está el país cómo está la ciudad la ciudad de cali el valle mira la energía que tengo yo imagínense pues vale hablando peste de mujeres hermano oiga así no eso no es un cambio que queremos colombia el valle cali necesitamos líderes verdaderamente que peleen por los por el pueblo mano vayan a la vayan ahorita ahorita está la primera parte que voy a hacer mi gente de de unos cuantos videitos que les voy a hacer porque es que están ustedes tuvieron para ayudar el pueblo allá hermano lo mismo que jp hablando peste de la hija de pizarro león gómez hermano una pelada guerrera y toca cual por sus ideales no tenga tan aterrados que está conmigo no sé o no que era de la energía la gente que me sube ya que vengo acá y me suben y me aquí me para que la moviste oye bueno sigamos el vídeo oye de las mujeres no se habla mal hermano jp hermano que le pasa yo al principio yo me gusta seguirlo mucho irlo pero ya no van a que habla mal de las mujeres habla peste de las mujeres y trata a las mujeres así que esperanza un futuro para colombia y otros toly marulla usted es barbarita también jp no sé qué atraso yo tiene fama de barbarita hermano porque tenemos que ayudar y pelar guerreras que salgan a que a la calle pelé mujeres hermano yo los estaré apoyando usted qué opina de los que hablan mal de las mujeres y hablan y festes todavía mujeres hermano no tienen que ser líderes de colombia hablar más de las mujeres están hablando mal de su propia madre y la madre de uno fue una mujer una mujer hermano qué tal hermano qué pena mire que lo que piensan de usted no barbarita y tola y marulla no con tapé un hombre propio papi que aquí lo que hay es a mí me sobra mi hijo a los dos a los otros también uno de las mujeres no habla mal hermano y si ustedes quieren un cambio para colombia quieren que los apoye el pueblo hagan proyectos ustedes entraron allá voy a hablar capa casca cascara cascara claro que eso es su lista cerrada cualquiera el otro centro allá porque el pueblo lo apoyó pero verdaderamente no lo que apoyo quería hablar de mujeres y que así van a ser mucho papi póngase la donde las tengo yo iba ayúden a la gente miren mis vídeos toda la calle y ayuda en el pueblo mijo hasta lo votaron por ustedes fue para que yo en el pueblo no para ir a hablar caspa y menos de mujeres hombres ya más hombres de los 10 toreros la calle cuando quiera lo digo en su cara estamos re pegados con las mujeres uno no se mete